Esto es bueno, porque yo lo vengo diciendo siempre que lo peor que puede hacer es el Estado regular, la libre contratación, y lo veníamos pidiendo de que la ley que tuvimos hasta ahora es nefasta, hizo que todo el mercado se retirara de alquiler, no había viviendas en alquiler, y yo creo que ahora con esta nueva contratación, donde las partes arreglan el tiempo, donde las partes pactan cuál va a ser el ajuste del alquiler, y bueno, yo creo que entre particulares y la inmobiliaria de por medio se va a poder llegar a un buen arreglo, y vamos a empezar a tener nuevamente la mercadería que siempre tuvimos para poder ponerla a disposición del mercado. ¿Ya hay una tendencia de cómo se va a manejar o es una cuestión que se irá acomodando con respecto a precios, a tiempos, a formas de llevar a cabo cada convenio? Yo creo que los contratos en su mayoría van a ser por dos años, con un ajuste que puede ser alrededor de los tres meses, con un índice preestablecido, si me preguntás a mí cuál sería el que a mí me gusta, yo sería del retail, porque es un mía entre el salario y el costo de vida, y no nos olvidemos que la gente no gana en dólares, si bien está permitido, pero la gente gana en pesos, y también poner un alquiler que no lo pueda pagar la gente no tiene sentido, yo creo que se tiene que regular como para que el inquilino pueda pagar el alquiler, que se alquilen las viviendas y se pongan viviendas en alquiler. Yo creo que ya se están poniendo más viviendas en alquiler que se habían retirado, porque era rentabilidad cero, un alquiler donde no se podía ajustar todo un año era una barbaridad, con la reforma se podía ajustar los nuevos contratos cada seis meses, también es una barbaridad, porque estamos hablando ahora de que la inflación de diciembre puede rondar alrededor del 30%, y yo no puedo ajustar un alquiler, te das cuenta que eso es irrisorio. Yo creo que tiene que hacer un ajuste que acompañe los salarios también, porque si no, de nada sirve aumentar un alquiler un precio que no te lo puedan pagar. Bueno, posiblemente el tema se haya simplificado a partir de una desregulación en cuanto a la negociación entre dos personas, quien oferte un alquiler y quien lo pretende, pero bueno, no es todo tan lineal, posiblemente hay que tener en cuenta otros aspectos como el impositivo, y es por eso que vamos directamente para averiguar esta historia al móvil. ¿Cómo estás Miguel? ¿Qué tal Fernando? Buenas tardes. Sí, efectivamente, esto es una cuestión de negociación, en el caso al que hacía referencia don Carlos Esteban, entre a quien quiere alquilar y quien tiene para ofrecer, pero ¿hay algún cambio en relación al modo en el cual se manejaba la cuestión impositiva a partir del DNU? Vamos a consultar al contador Javier Oloviñeca, a quien le agradecemos muchísimo esta gentileza como siempre, y ¿cambia en algo el tema del DNU al respecto? ¿Qué tal? Buenos días. No, en realidad desde el punto de vista impositivo tributario no hay ningún cambio, digamos, no en el DNU en lo que hace a la cuestión impositiva, en este caso del propietario, porque el inquilino no se ve afectado mayormente por la parte impositiva al momento de alquilar. En realidad, el que es propietario, según su situación tributaria, será responsable de inscripto o monotributista, en tanto y en cuanto cumpla con las categorías y las parametrizaciones que fija la AFIP para hacer una categoría u otra. Lo que puede suceder en algún caso particular de algún monotributista que tenga hasta tres propiedades en alquiler, que con el ajuste de precios, si el aumento del precio del alquiler que está cobrando supera el millón de pesos mensual o los 11.916.000 que es la máxima categoría monotributo para tener propiedades, se va a convertir en inscripto. Por eso es una situación de él particular que no tiene nada que ver con el DNU ni con la interrogación de la ley de alquileres. Ahora supongamos, yo tengo tres propiedades, con lo que gano me tengo que pasar a responsable de inscripto. Si yo por algún motivo de las tres alquilo dos y bajo el monto que recibo por los alquileres, ¿yo me puedo ir para atrás en cuanto a mi condición? Una vez que te excluís del monotributo por tres años no podés volver a la condición de responsable de inscripto. Pero eso está fijado por procedimientos de AFIP. ¿Esto genera algún tipo de inconveniente para la persona que tiene que cambiar de condición? Y sí, porque ser responsable de inscripto es desde el punto de vista en positivo más oneroso que ser monotributista, porque el régimen de monotributo es un régimen simplificado que permite por el pago de una cuota moderada, alcanzable, digamos que todo el monotributista puede pagar con su actividad, tener un costo menor que pasar a un régimen general de inscripto donde iguala al pequeño propietario de tres propiedades como a las grandes corporaciones. ¿Esto debería ser tenido en cuenta en el momento de que una persona ponga en oferta sus propiedades para alquilar? Decir, bueno, paro acá, no incremento el alquiler porque desde el punto de vista financiero no me conviene, ¿tengo que cambiar mi condición a responsable de inscripto? Sí, seguramente, pero para eso hay que hacer una planificación impositiva que la hará el propietario con su contador, con su profesional asesor. Seguramente en algún caso, no hablemos de gente que pueda llegar a tener uno o dos departamentos, hablemos por ahí de personas que pueden tener locales comerciales, alguna propiedad importante, con alquiler importante, que sí, estas cosas las tienen en cuenta. Pero generalmente esos propietarios ya son responsables de inscriptos. Es decir, difícilmente un pequeño propietario se ve alcanzado por el régimen general en función de los montos que cobra. Javier, ¿cómo evalúas esta desregulación del tema de alquileres? Necesaria. Necesaria porque la ley de alquileres que vino a intentar proteger los derechos de los inquilinos, a tratar de ordenar de alguna manera la oferta y la demanda y darle una protección al inquilino en un contexto inflacionario. Convengamos que la ley de alquileres nace en un contexto de alta inflación donde el gobierno anterior intentó regular el mercado para proteger a los inquilinos frente a lo que se pensaba era un abuso, si se quiere la palabra, pero sí un abuso de las condiciones que ponían los propietarios. Esto que llevó a que disminuya la oferta, a que la gente retraiga, saque sus propiedades de alquiler, fundamentalmente por el riesgo de no poder negociar condiciones libremente y que el inquilino quede en una propiedad pagando un monto en un contexto inflacionario de 140-170% de inflación anual. Este DNU viene a sacar esa ley y deja al libre albedrío a las condiciones que pacten el propietario y el inquilino cómo va a ser su nuevo contrato de alquiler. Digamos, como una cuestión lógica, el propietario necesita que su propiedad le rinda una renta, porque tiene un capital ahí que no le está rindiendo nada y al contrario, le está ocasionando un costo de mantenimiento, y va a volcar una oferta de propiedades a un mercado que está altamente demandado, porque la gente no puede posponer el lugar donde vivir, puede posponer la compra de un auto, cambiar una heladera, no puede posponer un techo. Ahora, eso no es automático, no es que se derogó y ya al otro día el mercado se inunda de esa oferta que está latente. Lo que sí es cierto que uno puede observar es que hay un cambio en el ánimo, en la confianza, en la expectativa. La economía tiene mucho de expectativa y de confianza. Ya aquel que es propietario hoy está planteando volver al mercado a ofrecer las propiedades que hoy no están siendo alquiladas. ¿Se nota tan rápidamente? El cambio de expectativa, sí. No los contratos, porque además estamos pasando una época, enero no es el mes, esto lo puede decir mejor la Cámara Inmobiliaria, pero enero no es el mes donde la gente mayormente alquila, porque las fiestas siempre hacen un parate en todos los movimientos, pero sí uno observa que hay un cambio en la confianza, es decir, bueno, si a mí me permiten pactar libremente las condiciones con el inquilino, yo estoy en condiciones de poner mi propiedad en alquilar. Vamos a volver a la cuestión impositiva. Supongamos que estuviera en vigencia la ley de alquileres anterior. Yo tenía tres propiedades y no las quiero poner en el mercado porque realmente lo que obtengo como alquiler no me conviene. ¿La cuestión impositiva lo afecta de la misma forma? ¿Teniendo las propiedades simplemente por la propiedad de la propiedad, valga la redundancia? La verdad que la ley de alquileres o el DNU no modifican la situación impositiva del propietario, no per se los dos regímenes, no. Lo va a modificar, vuelvo a reiterar, el precio y en tanto y en cuanto supere para los que son monotributistas el monto máximo para seguir manteniéndose dentro del régimen simplificado. ¿Siempre dentro de la evaluación fiscal de las propiedades? No, eso aplica para bienes personales. Acá estamos hablando del ingreso que genera el alquiler. Si yo no alquilo, si yo no alquilo, estoy en cero, no tengo ningún rédito, no obtengo ningún rédito por la propiedad de esos tres lugares, digamos, ¿mis impuestos van a ser dentro del monotributista entonces? Sí o no, inclusive hasta podría no estar encripto porque no tenés ninguna renta que declarar. ¿Esto se modificaría a partir, o sea, van enganchados, van en cadena? ¿Estas modificaciones del DNU a la cuestión impositiva o son totalmente independientes? No, 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 son totalmente independientes. La enorme mayoría, no puedo fijar un porcentaje, pero la enorme mayoría de los propietarios no van a ver modificada su situación impositiva porque existía la ley de alquiler y no existe más y ahora está el DNU. Serán casos particulares de algún monotributista. Te hago la última pregunta. ¿Se puede ser optimista con estos cambios en relación a aquellos que han tenido que dar vueltas y vueltas para conseguir una propiedad en función de la ley anterior? Porque, claro, los inquilinos se veían satisfechos con la ley anterior. El problema venía cuando tenían que renovar. Sí, o la falta de oferta. O la falta de oferta. Yo creo que, como toda decisión económica, política económica, lleva un tiempo hasta que el mercado se acomode. El mercado va a hacer que los valores se ajusten. Eso va a permitir una mayor oferta, que se retrajo del mercado, es decir, va a volver a aparecer. Los precios van a aumentar, pero por la dinámica inflacionaria, no por la mayor oferta, aunque es esperable que sea optimista en cuanto a quizás mitad de año, fin de año, cuando ya tengamos una estabilidad macroeconómica más importante, más previsible, pensar que los alquileres, en términos relativos, van a estar más baratos que hoy, fundamentalmente porque toda esa oferta que hoy no está en el mercado va a aparecer. La masa de inquilinos se mantiene estable. La cantidad de gente que necesita alquilar es aproximadamente la misma. Lo que tiene que mejorar y es esperable que así suceda es la oferta.